Y bueno, se nos viene el llamado Global Big Day. Esto es una actividad internacional y aquí en Morelos se realiza a través de la Comisión Estatal de Biodiversidad. Y Morelos va a participar y se pide a la población que también se sume. Este es un evento, uno de los eventos más importantes para el conocimiento, observación y conteo de aves a nivel mundial. Ya está encima, mañana se va a realizar, 13 de mayo, en el Parque Ecoturístico San Lorenzo Chiamilpan, ubicado en el norte de Cuernavaca. Habrá recorridos para observar aves, campamento, talleres de foto, conservación de aves rapaces rescatadas, entre otros. Habría que registrarse, dicen los organizadores, para llegar, pero si usted no se registró, no importa. Acuda y simplemente cubra el importe correspondiente para integrarse a la celebración. Se llama Global Big Day en su edición 2023. ¡Gracias!